Buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a este webinario sobre la redacción de subvenciones como redactar propuestas de proyectos eficaces. Me llamo Sharon Sikufrenier y soy encargada de movilización de recursos y de colaboradores aquí en el secretariado. Seré la moderadora de este webinario de formación que presentará nuestra formadora invitada, Julie Griffin. Julie Griffin tiene más de 12 años de experiencia como responsable del proyecto, evaluadora y formadora en conservación internacional y local en la sede de la Unión Internacional para el Cuidado de la Naturaleza. Ha desarrollado y escrito y dirigido muchos proyectos grandes pequeños en muchos países. También es consultora de gestión de proyectos en redacción de subvenciones y en concepción de talleres. Actualmente Julie es responsable de proyectos para un grupo de investigación de la Universidad de Stanford y desarrolla investigaciones así como captación de nuevos programas de formación. Concientemente Julie ha trabajado con el secretariado sobre este documento de orientación que es un poco el recurso clave de este webinario. Recuerden que pueden descargarlo desde la página web de la conmoción. Antes de invitar a Julie de darle la palabra, pueden tomar nota de algunos elementos importantes. Todos los participantes de este webinar están en modo silencio, con lo que para cualquier pregunta para Julie les animamos a que utilicen la función de Q&A, de chat, en la parte inferior de sus pantallas. Julie contestará a todas sus preguntas al final de esta presentación. Si no tenemos suficiente tiempo para contestar a todas las preguntas, les enviaremos un correo electrónico de seguimiento. Recuerden para todos los participantes de Lengua Española que pueden seguir la presentación disponible en el enlace del chat. Esta sesión también tienen que saber que se está grabando y se compartirá por correo electrónico y se publicará en la página web de la convención. Y ahora tengo el placer de dar la palabra a Julie para que empiece este taller. Bueno, pues soy Julie y creo que Sharon ya ha dicho, ya ha dado toda la información sobre la interpretación. Así pues, puedo avanzar a la primera diapositiva. De momento me mostraré en pantalla, pero pronto saldré de pantalla para que nos podamos concentrar en lo que vemos en la misma pantalla. Así pues, este es el título del webinario y estoy muy contenta de ver a tantos participantes, así que les agradezco su presencia. Yo también vengo de otro país. Hoy me encuentro en California. Si oyen algún ruido por detrás, es que sepan que estoy desde casa y que tengo algún que otro gato por aquí. Espero que la conexión se mantenga. En cualquier caso, si no es suficiente, pagaré el vídeo. Vamos a empezar. Voy a parar la presentación en vídeo. Y muchas gracias a Sharon y a todo el equipo del Secretario de la Convención por haberme invitado. La idea es organizarse alrededor de los proyectos pequeños y grandes. Y hoy el objetivo es aprender a estructurar una propuesta. Es decir, los elementos clave y su estructura. Cómo redactar el contenido de cada una de las secciones. Aquí es donde entraremos al detalle. Y también les daré algunos consejos sobre la redacción, para que sea clara, que les ayudará a crear propuestas que convencen. Espero no hablar ni muy rápido ni muy lento. Y espero que para todos los hispanófonos puedan seguir correctamente la presentación gracias a la interpretación. Si hay algún tipo de preguntas, pues las reservaremos para la parte final. Tendremos bastante tiempo más que suficiente para las preguntas al final. Como introducción un poquito más amplia sobre este webinar, como decía Sharon, el documento de referencia es la guía disponible ya en la web. Es esta introducción a la planificación y a la redacción de propuestas de proyectos. Pero nos centraremos en la redacción, es decir, es la primera parte de esta guía. Es decir, que imaginamos que ya están en la etapa en la que ya han planificado el proyecto. Si no lo han planificado todavía, para la próxima vez les recomendamos pasar, dedicar un tiempo con las diferentes partes del proyecto, con los diferentes interesados para hacer un taller, porque todos los consejos que podamos dar hoy sobre la redacción, la estructura, no serán muy útiles si la lógica del proyecto no queda clara. Así pues, en cuanto a la estructura de hoy, veremos la estructura del proyecto. Después daremos el contenido de cada una de las secciones. Tendremos una parte dedicada a las preguntas y después algunos consejos que también podremos dar. Y un pequeño comentario. Esta no es la única formación o recurso disponible en línea sobre este tema. Hemos intentado adaptarla específicamente a sus necesidades. El centrarnos en proyectos pequeños y grandes y también en ejemplos de proyectos relativos a los humedales. Y últimamente también a los desafíos que se plantean. Es decir, cuál es la diferencia entre producto y objetivo cuando escribimos, cuando redactamos un proyecto. Así pues, nos centraremos en algunos aspectos más y en otros menos. Antes de empezar con el contenido, les planteo una pregunta. Desgraciadamente no estamos juntos, no puedo verles la cara. Siempre está bien el estar en una sala y ver los rosos de cada uno. Pero bueno, vamos a intentarlo como podamos. Y les planteo hoy una primera pregunta sobre un nivel... Esta es la pregunta que les planteo. ¿Qué experiencia... ¿Tienen ya experiencia o son novatos o tienen cosas para aprender? ¿O ya tienen mucha experiencia en esta técnica? ¿O incluso buscan nuevas ideas? Aquí tienen las preguntas en ambas lenguas. Tanto francófonos como hispanófonos pueden responder a esta pequeña encuesta. A esta primera pregunta en unos 5 o 10 segundos. Me están ayudando con esta encuesta, el equipo de la convención. Y después leeré sus respuestas. Y para decir que este sondaje, esta enquete es completamente anónima y las respuestas son... Las respuestas son completamente anónimas, no guardamos estas respuestas. Y tengo la respuesta. Quizás las pueden ver también. Entonces voy a leer la respuesta. ¿Cuál es su experiencia en la redacción de propuestas de proyectos? La mayoría de ustedes dicen que es algo nuevo para ustedes. Hay muchos participantes, no han participado mucho en... Veo mucha gente en la sala, pero no todo el mundo ha contestado la encuesta. Después haremos una segunda encuesta, una segunda pregunta. Todos podrán responder. Pero veo que hay mucha gente para los que resulta nuevo. 29% dicen que han redactado algunas propuestas, pero que siguen aprendiendo. Y nadie dice que es muy experimentado. Y vamos a proseguir. Espero que el nivel sea apropiado. Yo creo que sí, porque estamos más bien ante una introducción. Y si hay algún punto que haya que clarificar, no duden en utilizar el turno de preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué es bueno mejorar la calidad de la escritura, la presentación? Si tienen mucha experiencia en conservación y desarrollo, ya habrán llevado a cabo proyectos. Yo lo que siempre digo es que si tienen ideas claras pero no las comunican de manera clara, ¿qué ocurre? Pues que no se ponen en valor. Así pues, hay que comunicar de manera clara las ideas para transmitirlas a los proveedores de fondos, a los patrocinadores, para que les llegue correctamente la propuesta. Y también para demostrar que ustedes comprenden el ciclo de proyecto que están a punto de empezar. Hay que demostrar que entendemos el ciclo del proyecto. Y eso también demuestra que podrán complementar este proyecto de manera eficaz y lógica. Y también es para persuadir al donante. Las palabras, la expresión que utilizamos, son una elección importante a la hora de comunicar, a la hora de persuadir a una parte. Y también, si no tienen un proyecto lógico, estructurado, no se podrá comunicar de manera clara. Así pues, les dedico, les invito a que reflexionen sobre su proyecto, cuál es su objetivo. Pero ya volveremos a ello. Y es importante recordar la base, porque esto está relacionado con el vocabulario que utilizamos hoy. ¿Qué es un proyecto? Pues es una iniciativa que tiene un objetivo claramente definido, un plan y sobre todo una duración limitada. Podríamos escribir propuestas para los donantes generales, para un programa o para la organización en general. Pero actualmente se habla de propuestas de proyecto. Es decir, objetivos muy definidos. Hay que definir claramente los objetivos y que sean fáciles de entender. El ciclo del proyecto, para resumir, es como ven en pantalla. Nos asentamos sobre dos bases. Dos bases conceptuales. Tenemos la conceptualización. La conceptualización del proyecto. Aquí planificamos un poco. Tengo una conexión un poco inestable. Antes de empezar a escribir, hay unas etapas de reflexión. En primer lugar, hay que planificar el proyecto. También se pueden identificar los donantes. Hay una base de datos en Ramsar. No sé si todos ustedes conocen la base de datos de Ramsar. Ahora les pasaré el enlace. Es importante identificar los donantes. Hay que elegir un donante que, digamos, tenga una misión o que su proyecto, el proyecto de ustedes, se adapte o se conjugue bien con su misión. También hay que leer con cuidado las exigencias del donante. Un consejo muy sencillo. Parece una tontería, pero va bien imprimir el documento, subrayar, tomar notas, quedarse con aquellas palabras más importantes y esenciales. Y si pueden utilizar esas palabras claves en su documento, esto siempre será más positivo para llegar al posible donante. Ellos también han utilizado de manera muy precisa las palabras. También, número cuatro, hay que asegurarse que el proyecto se corresponde a la llamada, a la oferta. No vale la pena presentar un proyecto si no casa con lo que se ha propuesto. Hay muchos donantes, hay muchas propuestas, pero es también definir objetivos. Los puntos cinco y seis son consejos para prepararse y no encontrarse con trabajo de última hora. Es decir, hay que elaborar un plan de preparación. Se puede hacer en equipo para designar responsabilidades y plazos. Y también tener clara la lista de exigencias de cada uno de los documentos. Las exigencias de los elementos, es decir, documentos que pidan, plazos. Sería una lástima que por defectos formales no rechacen nuestro proyecto. Y es importante tenerlo en cuenta desde un principio. Y finalmente pasamos a la fase de redactar la propuesta. Aquí tienen el enlace para la base de datos de las organizaciones. Que ha mostrado un interés para financiar proyectos de humedales. Quizás no cada año. Pueden ustedes filtrar también esta lista a nivel de tamaño, de zonas geográficas. Entonces, hay unas 90 organizaciones en esta base de datos actualmente. Además de esta base de datos, tenemos en la web de Ramsar las partes contratantes. También pueden acceder a otros mecanismos de subvención. Está el Iniciativo Rapping for the Future. También tenemos la Cooperación Suiza para África. Todo ello está detallado en la web de Ramsar. Son diferentes opciones. Son subvenciones que van de los 18.000 francos suizos hasta los 40.000 dólares más o menos. Así pues ya ven la importancia. Cuando hablo de proyectos pequeños y medios, pues ya ven que estamos hablando de 10, 20, 30.000 francos suizos o dólares. Y hoy, como mucho, hablaremos hasta 75.000. Pero todo es relativo al final. Es para tener una pequeña idea. Y segunda pregunta. A ver si pueden ahora todos participar en la pequeña encuesta. Hoy les hemos dedicado tiempo para que puedan participar en este webinario. Y aquí la pregunta. ¿En qué aspecto tienen más dificultades? Pueden elegir de entre las opciones cuál es para ustedes la más difícil. La opción más el resumen analítico, definir los objetivos, el plan de ejecución. El presupuesto u otros. Así podré ver si puedo dedicarme más a un alimento u otro. A ver cuántas respuestas hemos recibido. Vamos a cerrar la encuesta. Aquí tenemos las respuestas entre las opciones enumeradas. La más difícil a la hora de redactar. Pues esto está más repartido hoy. El 29% afirman que es el resumen. El 22% que es el resumen. Un 11% para los objetivos. El 22% dice que es el plan de ejecución. Y casi la mitad. Un 44% dicen que lo más complicado es el presupuesto. Es interesante. Es un poco diferente de lo que vimos la semana pasada. Pues vamos a dedicarnos un poquito más sobre el presupuesto que lo trataremos hacia el final del webinario. Y gracias por haber participado en esta encuesta. Entonces, ¿qué es importante para un donante? Pues los tres primeros puntos de la pantalla son los más importantes sobre lo que es importante. Y el último es algo complicado de escribir. Vamos a... Ahora lo veremos. Antes de empezar, hay que tener en cuenta que puede haber alguien en esta organización del donante que recibe todas las propuestas. Y no es fácil porque cada día recibe todo tipo de propuestas. Y ahí tiene que ver si estos proyectos casan con los objetivos del donante. Hay que facilitar esta tarea. Hay que presentar algo que sea agradable de leer, de ver, con fotografías, con imágenes, mapas. Y evidentemente, tiene que ser un texto interesante y claro. Hay que presentar un objetivo muy claro. El que lea la propuesta quizás la lee muy rápidamente. Otro punto es que hay que pensar que estamos vendiendo algo. Estamos aquí para ayudar al donante. El donante nos ayuda a nosotros, claro. Pero ellos tienen una misión. Y vuestro proyecto en realidad ayudará a cumplir la misión del donante. Así pues, hay que entrar en esta perspectiva y hay que plantearse el hecho de que, cómo mi proyecto puede ayudar a realizar la misión o los objetivos del donante. También hay que tener un objetivo general y dos, tres resultados muy claros. Un objetivo general del proyecto, al que el proyecto contribuye. Quizás no será medible a lo largo de la vida del proyecto, pero sí que podemos hablar de dos, tres, cuatro objetivos que se puedan medir y que tengan lugar o se completen durante la vida del proyecto. También quieren saber o quieren comprobar si se dará un cambio medible y mesurable. Hay que ver si hay un cambio o un impacto. No sé si es muy claro. Este es un defecto muy común de los proyectos, porque a menudo cuando desarrollamos proyectos, a mí me ha ocurrido lo mismo, la misma experiencia. Hay muchos cambios a lo largo de los debates que podemos perder un poco la perspectiva. Con lo que hay que volver, hay que recordar la lista, hay que repasar bien la propuesta y hay que tener muy claro que todo queda claro al final. Y finalmente, hay que plantearse si somos convincentes. Podemos utilizar estadísticas, testimonios, datos claros, una escritura clara, elementos sólidos para poder convencer al donante o al organismo que nos financiará. Vamos a ver un poco la estructura. Estos son los elementos principales que requieren los donantes. Es un poco el esquema de la propuesta. Quizás no son los mismos términos los que se repiten en las ofertas, pero sí que se comparten las ideas. Hay que comprender bien el contenido de cada una de las partes. De esta manera podrán identificar y traducirlo para plasmarlo bien en el documento que están preparando. Siempre empezaremos con un resumen analítico del proyecto en su globalidad. También daremos un contexto del proyecto. Hablaremos del problema y demostrar que hay una necesidad real. Después en el punto 3 tenemos la justificación y el efecto esperado. Aquí empezamos a hablar del impacto previsto. El punto 4, aquí ya hablamos de los resultados, de las actividades y de los productos esperados. Esta sería para mí la parte más importante. El punto 5, no siempre es necesario, sobre todo para los proyectos pequeños, pero es el marco lógico, el low frame, es el marco lógico. Es muy útil, pero no entraremos en mucho detalle hoy. El punto 6 son las suposiciones y los riesgos. Aunque el proyecto sea pequeño, siempre pueden darse. Punto 7, ¿cómo aplicaremos el proyecto? ¿Cómo lo recuperaremos? ¿Cuál es el plan de trabajo? ¿Cómo será el seguimiento y la evaluación? Esto requiere de una muy buena organización por parte del equipo del proyecto. Plan de finalización y sostenibilidad y el presupuesto. El resumen analítico está al principio del documento, pero será lo último que redactaremos. Hay que seguir las instrucciones del donante, de lo que pide en su propuesta. Hay que escribir de manera muy concisa, hay que incluir muchos elementos que proponemos. Y me gusta mucho cuando una propuesta es positiva y es proactiva. Después les daré ejemplos de frases. En lugar de empezar con todos los problemas, podemos empezar diciendo proponemos hacer tal cosa. Es importante identificar el problema y hay que convencer al lector para que siga. También hay que hablar de quién se verá beneficiario y también hay que hablar del quién, quién es la organización que la propuesta. También cuáles son las actividades principales, el calendario, estamos hablando de un proyecto de meses, de años, o también el presupuesto global. Esto es importante, el presupuesto total. El consejo aquí es no esconder los objetivos tras una larga lista de problemáticas. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí, por ejemplo, se propone alentar a los propietarios privados mediante la participación en los costos, lograr un objetivo de mantener del 10-15% del área. Actualmente, menos del 1% del bosque incluido en el área de proyecto está en ese estado. A menudo tenemos tendencia a decir, empezar, menos del 1% del bosque o tal especie está en peligro de extinción, 10.000 personas sufren un agua de mala calidad, y entonces esto dificulta el saber qué hará el proyecto. Así pues, les propongo empezar con una frase así. Es decir, nosotros proponemos establecer un acuerdo comunicadario sobre el nivel de extracción, por ejemplo. Esto es una frase potente, directa, y quien lea la propuesta no hará falta que busque el objetivo. Así pues, frases útiles. Proponemos, se propone, se ha previsto, tenemos previsto lograr, etc. En la segunda parte, tenemos el contexto. Se han llevado a cabo un análisis de la situación para concebir tanto el proyecto o el programa o los programas de los que hace parte el proyecto. Ya sé que en los proyectos pequeños no siempre hay tiempo de hacer un análisis de la situación, pero aquí tenemos una pequeña memoria de todos los elementos clave que no hay que dejar de lado. Tenemos que hablar de elementos ambientales, sociales, económicos, de la gobernanza, y muy importante, las partes interesadas, hombres y mujeres, y en qué punto, hasta qué punto se pueden beneficiar. Las cifras aquí, en este punto, son potentes. Si decimos 500 mujeres participarán en tal, 500 hombres se beneficiarán en tal, etc. Esto es muy importante. También en el contexto del proyecto, sobre todo si se trata de un proyecto y no de una política general o global, podemos utilizar un mapa. Y lo que he visto que funciona muy bien, que es muy potente, en las propuestas que he leído, es utilizar varios mapas para hacer un zoom. Si tenemos un mapa muy localizado en un lago, sin títulos, a veces es difícil ubicarse, saber en qué región nos encontramos, o incluso en qué continente nos encontramos. Quien lo lee no tiene por qué saber, o no tiene por qué tener los conocimientos geográficos que ustedes seguramente tendrán. Así pues, hay que asegurarse que, si utilizamos imágenes, sobre todo mapas, queremos que la persona se acerque y piense, esto me ayudará a comprender. Es decir, que esta imagen nos ayude a clarificar, que no nos confunda. Así pues, hay que pensar en un título, una nota, una leyenda, el decir dónde nos encontramos. Para los proyectos pequeños, podemos citar algunos recursos, no muchos, pero si tienen uno o dos recursos, como citas, pues, citas como fuentes, pues puede ayudar. Siempre es mejor que no poner nada. Ahora sigo mis notas, para ver dónde estamos. Cereo elemento, el cambio que se logrará con el proyecto. Aquí hay que justificar el proyecto y el cambio o impacto que aportará. hay que resumir de manera, hay que resumir de manera muy breve. Hay que dejar de decir, este llamamiento, esta propuesta, tiene unos... Seguramente habrá un límite de páginas. Es mejor siempre seguir las instrucciones de cuando... Con lo cual, hay que resumir el problema, las causas, así como el cambio que puede aportar y así como también hay que aportar el enfoque general. El... Por ejemplo, organizarán talleres de formación o harán una evaluación sobre el terreno. Hay que dar un poco el enfoque general. Para ser convincente a nivel de necesidades, podemos dar estadísticas que impacten. Esto puede resultar útil. Una manera de hacerlo puede ser recurrir a una estadística negativa. Cuántas especies sufren... O un poco lo que quiero decir es aportar la dimensión del problema. También podemos hablar de estadísticas positivas. El potencial que tiene el proyecto. ¿Cuánta gente puede beneficiarse de este proyecto? No sé si ya en proyectos anteriores han podido formar a personas y pueden decir, pues 90% o 80% de las personas formadas han adquirido tal o tal competencia nueva. Está bien hacer referencia a éxitos anteriores. Es un testimonio, es un elemento que les puede sumar credibilidad. A nivel del concepto del proyecto o diseño del proyecto. Resultados, actividades y productos esperados. A menudo este es el elemento más complicado. Repasaremos cada uno de estos puntos. Primero, el proyecto tendrá un objetivo general por ejemplo, es decir, el goal en inglés y les voy a leer unas frases en inglés. Un ejemplo que he añadido aquí es por ejemplo la promoción del uso racional del área de conservación comunitaria. Es una frase general. No es medible. No es un problema que no sea medible porque el proyecto contribuirá a este objetivo general. Y cuando hablamos de impacto, no hablo aquí de impacto todavía. Si podemos contribuir a este objetivo global, podemos decir que contribuirá a un impacto más amplio. Después podemos hablar de algunos resultados. Yo aconsejo de dos, dos, tres, cuatro resultados para un proyecto pequeño o mediano. Y la pregunta que hay que plantearse es ¿qué cambiará después de haber ejecutado el proyecto? ¿Qué podremos observar? ¿Qué podremos medir después de este proyecto? Así pues, pueden describir la situación como será al final del proyecto. Y si lo pueden hacer tanto para el objetivo de conservación como para los objetivos de bienestar humano, pues mucho mejor. Esta integración de los objetivos de conservación y de bienestar de la humanidad es uno de los desafíos más importantes en nuestro trabajo de conservación. Pero cada vez más se intenta obtener proyectos con beneficios para ambas partes. Te quiero darles un ejemplo que solo habla de objetivos de conservación. Es la explotación del agua del humedal que se vería reducida en un 20% en un 2022. Este sería un objetivo SMART. Después hablaremos de esas siglas SMART quizás. Quizás les suenen. Es algo muy específico. Es medible. Y estamos diciendo que al final del proyecto podremos observar esto y con esta medida. Ahora haré una pequeña pausa para decir que el consejo es elegir objetivos realistas. Hay que ser ambiciosos, pero también hay que ser realistas. Aunque el proyecto sea pequeño, el tiempo es limitado. Aquí no sé, con el ejemplo el 20%, no sé si es realista, pero es importante mantener este marco de ambición y de ser realistas. Después también hay que hablar de diferentes actividades por resultado. Y también hay que hablar de todos los resultados, de todos los productos. Por ejemplo, si haremos un tríptico de información o si haremos una formación. No hace falta entrar mucho en el detalle y ser tan precisos, pero sí que hay que hablar de todos los resultados, de todos los productos, de todo lo que se produce al final del proyecto. Aquí tenemos la terminología de los proyectos. Aquí tenemos un pequeño resumen. En la guía, en los anexos, tienen un pequeño glosario con todos los términos. y verán frases y esos términos de manera más detallada, como marco lógico, indicator. Pero para citar solo algunos, este esquema de la parte superior es lo que llamamos una cadena de resultados. En general tenemos insumos y actividades que crearán productos, por ejemplo, 100 personas formadas. Estos productos son esenciales para llegar al cambio intermedio. Son aquellos resultados u objetivos, puede ser un resultado o un objetivo, que son necesarios para contribuir al objetivo global, que a su vez contribuye al impacto. Espero que este diagrama visual les ayude a comprender en lo que teníamos en la pantalla anterior. El objetivo de desarrollo u el objetivo general es la finalidad general a la que se espera que contribuya el proyecto. Los objetivos o resultados son los cambios de intermedios. Los productos son resultados concretos, a menudo físicos, aunque no siempre. Un producto también puede ser 100 personas formadas. Y las actividades se enmarcan al trabajo que ejecutarán. Otros ejemplos de productos, que son productos objetivos, podrían ser el personal formado, como ya he dicho, comportamientos más positivos, también el tener un plan de gestión, el llevar a cabo un proceso de consulta. son ejemplos que también encuentran en su guía. Hay otros ejemplos en la guía también. Si su proyecto se centra, se focaliza en solo un taller, después hay que adaptar los objetivos a esta escala. ¿Y cómo redactar los resultados de manera clara? Hemos hablado del SMART. ¿Qué significa este acrónimo? Es específico, medible, alcanzable, relevante y temporal, con una dimensión temporal. Específico puede ser una reducción del 20%. Medible, por ejemplo, si hablamos de porcentaje, se puede medir. Pero para medir, podemos hacer un seguimiento de resultados, podemos medir a lo largo de la vida del proyecto. Es alcanzable, no es demasiado ambicioso, no ha habido demasiadas hipótesis sobre cómo se llevarán a cabo las cosas. También hay que ver si es relevante, si es pertinente, si contribuirá al objetivo global. Si hemos hecho cosas y no son relevantes. También hay que preguntarse si son la dimensión temporal, si son elementos limitados en el tiempo para lograr el objetivo. Y un par de pistas para los productos y las actividades. Un consejo para los productos, no hay que empezar con un verbo. Comprar X, B, y el resultado más bien serían enunciados, son enunciados que describen una situación futura. Así pues, estos son algunos consejos que pueden utilizar para la redacción de su propuesta. Otro ejemplo entre producto y objetivo. Por ejemplo, un producto podrían ser 500 folletos y un objetivo podría ser, por ejemplo, el reducir la contaminación en la zona humida del 50%, distribuyendo trípticos o papeles informativos que hablan de talleres de información, de gestión para personal de la humedad. Así pues, el producto sería el taller, el taller que se organiza, el taller de formación, pero el resultado es la reducción de la contaminación en un 50% o lo que ustedes propongan. Me han pedido más ejemplos y más tarde podremos dar más ejemplos. Y repasamos el esquema de la cadena de resultados. Vamos a ver cómo vamos a enlazarlo todo. Hay que pensar en cómo cada actividad contribuirá. Es fácil enumerar actividades. Ustedes ya tienen la costumbre de organizar talleres, de llevar a cabo actividades, pero si el donante no ve de manera clara cómo ello contribuye a un objetivo, ya tendrá algunas dudas sobre la solidez del proyecto, una manera fácil de ilustrarlo. Algo puede ser útil, pero no necesario. necesario. Así pues, yo aconsejo siempre hacer redactar de manera sencilla. También hay que redactar los resultados de manera clara y hablar de dos, cuatro resultados y si los pueden enumerar como una lista siempre será mucho más útil o cómodo. Suposiciones y riesgos o hipótesis. Es una sección que puede ser corta, se puede haber incluido en la parte de la lógica del proyecto y a veces nos preguntamos por qué lo mencionamos, por qué hablamos de ello, pero realmente lo que hay que mostrar, hay que demostrar que entendemos el contexto. Siempre hay un contexto, siempre hay unos riesgos, siempre hay unos riesgos políticos o los riesgos que comporta una temporada de lluvias. También es para evitar daños y para ser honrado y transparente. Es decir, como ya hemos empezado a reflexionar sobre qué ocurre cuando hay un problema, como ya estamos en comunicación con el donante, pues podemos decir en caso de que ocurra X tenemos este riesgo que ha tenido lugar o que puede ocurrir. Otro consejo, a veces podemos hablar de todos los posibles problemas, pero sí, puede ocurrir cualquier cosa y después resulta que hay una pandemia y no estaba incluido en nuestro proyecto, con lo cual hay que ceñirse y es mejor hablar de los riesgos que conocemos y de los cuales tenemos una estrategia pensada. Las disposiciones sobre la ejecución es que se hará hay que pensar el qué, el cuándo y el quién. El qué, pues las actividades que se llevarán a cabo, el cuándo es el programa de marzo o abril, por ejemplo, es decir, el tiempo y también hay que saber quién es el responsable. Esto genera más confianza cuando se ve que hay un jefe de proyecto o hay un equipo de dos, tres personas que lo gestionarán, que se reunirán una vez al año o cuatro veces al año, da igual, para hacer el seguimiento del proyecto. Esta estructura en equipo, tenemos la estructura en equipo, las etapas más importantes son los hitos, los indicadores o el seguimiento y todo ello son elementos, puntos que demuestran que han reflexionado sobre el proyecto y que destinarán el dinero dedicado al proyecto de manera organizada a tiempo y sin retrasos. He visto comentarios de donantes que son muy positivos cuando ven que hay un equipo de proyecto detrás pero también que hay actividades previstas como reuniones de gestión, cada trimestre del año, por ejemplo. Ven que no solo son palabras, es decir, no solo decimos tenemos un equipo, nos adaptaremos, no, no, lo que estamos diciendo es somos un equipo y haremos esto, nos reuniremos tal día para hablar de tal cosa y a partir de aquí ya nos adaptaremos a las necesidades. También hay que utilizar párrafos cortos e ilustraciones. a mí me gustan más las ilustraciones como el diagrama de Gantt si no lo conocen es un cuadrante en el que se recogen todas las actividades y en cada columna se añaden los meses, tiene colores y sirve un poco para ver de manera muy visual a cuánto tiempo se dedicará al desarrollo de cada una de esas actividades. Eso también demuestra que se ha reflexionado bien sobre el desarrollo o en qué punto hay más esfuerzos. También es útil para su presupuesto. Es otra pregunta típica el cómo podemos prever el tiempo necesario y cómo acordar un financiamiento. Si hay actividades que consumen mucho tiempo por ejemplo el hacer una encuesta esto puede comportar mucho tiempo sobre todo si hay que ir sobre el terreno. Esto comporta muchos esfuerzos por parte del personal y de todos los participantes. El diagrama de Gant puede mostrar el cuánto tiempo pasaremos sobre cada una de las actividades. Y las ilustraciones también pueden ser otras pueden ser útiles si tienen espacio. Ahora saltaré esta diapositiva y veremos algunos ejemplos de seguimiento que pueden utilizar. También tiene más en la guía en la página web sobre los indicadores. Hoy no dedicaré mucho tiempo a los indicadores simplemente les daré algunos ejemplos. Son importantes pero dedicaremos menos tiempo en los proyectos que son más pequeños. Ya que han hablado del presupuesto hay mucho interés proyectos siempre siempre tiene que presentarse como un cuadro les aconsejo prepararlo con una hoja de Excel. Su departamento financiero puede dedicar para introducir todos los elementos todos los términos todos los detalles y aquí pueden incluir toda la información sobre cómo han calculado todos los gastos gastos de personal gastos de material además pueden haber pueden darse cambios pero hay que presentar en el documento se tiene que presentar de manera muy clara muy simple aunque detrás se esconda una información mucho más compleja hay que utilizar una columna por año si es un proyecto que dura menos de un año pueden hablar de meses o de trimestres y sobre todo hay que utilizar el modelo de las categorías del donante de la fuente de financiación utilicemos mejor sus categorías aquí lo que ven en pantalla en el modelo de Wetlands for the Future esto es un humedal finalmente yo lo que les aconsejo es utilizar los modelos del donante al que estén al que se dirijan a nivel de cosas por actividad pueden tener una checklist que recoja las actividades el material el personal los gastos derivados los viajes desplazamientos cuando un proyecto es pequeño es difícil hablar del tiempo del personal si el proyecto es más grande sí que hay más posibilidad de presupuestar los gastos de gestión de su personal si es posible incluirlo en cada línea está bien pero a menudo los donantes no necesitan un presupuesto tan detallado quieren ver los gastos de gestión de manera separada como siempre lean de manera muy con cuidado con atención cuáles son las instrucciones para redactar la propuesta lo que espera el donante en definitiva y ahora pasamos a la lista de referencia para el presupuesto puede parecer sencilla pero si lo añado si lo mencionamos es porque son errores más comunes de lo que es a menudo me ha ocurrido yo misma he incurrido en estos errores y que algunos donantes me han señalado son recordatorios pertinentes es decir hay que comprobar si hemos indicado el coste total del proyecto a veces redactamos revisamos y nos decimos cuánto costará todo asegúrenos de que haya el coste total que el donante si se hace la pregunta de cuánto costará todo se lo digamos también hay que preguntarse si se han presupuestado todas las actividades de manera clara y de manera realista hay que verificar evidentemente si hay errores de cálculo también tienen que comprobar si hablan de confinanciación y lo que decía sobre los costes indirectos el tiempo del personal es importante incluirlo porque es un coste real y tiene que incluirse de manera clara y enmarcada otra pregunta es realista lograr los objetivos propuestos con este presupuesto con este presupuesto es una el consejo es alejarse un poco de la propuesta y plantearse esta pregunta somos realistas y último punto de esta diapositiva hay que ver si el modelo de presupuesto si contiene elementos que no son explícitos que requieren alguna explicación pueden añadir alguna descripción cerca del cuadro para por ejemplo decir el coste de un camión es necesario para poder hacer visitas sobre el terreno necesarias para la actividad del proyecto son pequeñas notas que pueden ayudar a aclarar algún punto por ejemplo hemos presupuestado tres trabajadores tres recursos de personal la persona responsable sobre el terreno y otra persona hay que explicar si no queda claro en el cuadro está bien explicitarlo y ahora iré un par rápido porque está a menos del tiempo hay que pensar en un plan de finalización o de sostenibilidad es decir plantearse cómo se mantendrán los cambios positivos creados en el proyecto una vez que este haya finalizado para un proyecto pequeño mediano es una sección pequeña pero es muy importante hay que ser muy precisos cuanto más precisos seamos mucho mejor en los anexos aquí tenemos un pequeño recordatorio de lo que hay que incluir esas son algunas posibilidades de anexos todo ello siempre depende de cada una de las propuestas que ustedes presentarán y me gustaría acabar con tres cuatro diapositivas con consejos de presentación y redacción principalmente se puede hacer que una propuesta sea fácil de escribir la escritura la manera como se escribe y la paginación la maquetación tienen que ser claras volvemos al ejemplo de nosotros proponemos lograr este objetivo haremos esto y lo haremos de este modo son frases simples y precisas les daré un ejemplo muy ilustrativo eviten utilizar palabras como participativo o comunitario si no se ilustra de manera específica por ejemplo nuestro responsable de proyecto muy experimentado en la gestión de zonas costeras organizará un taller de formación un taller participativo en el que facilitará la participación con un equipo de 30 miembros de la comunidad tres veces tres veces hay que ser muy precisos y hay que evitar la jerga vacía son personas más fáciles de leer los párrafos cortos que los largos y también he observado una cosa con alguien trabajando con un alguien con mucha experiencia hay que empezar cada párrafo con la frase más importante en negrita destacada también me he dado cuenta que o que he observado mucho es que hay gente que lee las propuestas de abajo arriba pero hay otra gente que toma las propuestas y pasan página y la ojean y buscan aquellos elementos visuales así pues está bien destacar con negritas con subtítulos así pues hay que pensar en redactar un documento lógico pero también que sea atrayente que llame la atención y que en cada página haya algo interesante así pues hay que recordar pues todas las actividades para resumir lo que le estaba comentando hay que preparar un documento que se puede leer fácilmente de arriba abajo puede también utilizar elementos como títulos y otros elementos visuales que ayuden a organizar a organizar en bloques algunos consejos de presentación si tienen espacio pues pueden dedicar una página para un para el título un título claro no muy complicado una imagen también siempre va bien si no tienen espacio no pasa nada lo importante es que la presentación del texto sea clara aquí tenemos una pequeña lista de comprobación por ejemplo tienen una portada o hay una alineación y justificación uniforme uniforme se utilizan negritas y subtítulos si todos estos elementos no son coherentes pueden distraer al lector del contenido como he dicho al principio el contenido es muy importante está claro pero también es necesaria una presentación que destaque que no distraiga al lector las fotos las imágenes los mapas pueden ser útiles solo si aclaran el sentido del texto y estaba consultando las notas creo que lo he dicho todo todo esto un poco es para ayudar a la tarea del lector para hacerle la vida más fácil a fin de cuentas y esta lista también está en la guía es muy breve porque son los elementos más importantes el objetivo global es claro los objetivos específicos realistas y viables están claramente relacionados con el objetivo global tenemos un plan de ejecución de puesta en marcha sólido tenemos un presupuesto claro y realista si podemos contestar con un sí a estos cuatro elementos tenemos una propuesta sólida y ya estamos llegando al final de la presentación creo que Sharon y yo recuperamos el vídeo para intentar contestar a las preguntas y aquí estoy yo muchas gracias por su atención muchas gracias muchas gracias Juli ha habido un momento en el que te hemos perdido y gracias para la presentación si tienen preguntas pueden escribirlas en el Q&A en la parte inferior de la pantalla si podremos contestar a todas sus preguntas tenemos una pregunta nos preguntan podemos tener su presentación sí sí totalmente esta presentación se enviará una vez finalice el webinario y quería darles dos tres minutos por si tienen alguna pregunta no duden en redactarla lo siento no sabía que había problemas de conexión no sé si hay algún elemento que quieren que quieran que repite quieren que vuelva a repetir algún elemento no 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 Juli todo está muy bien es justo al final que te hemos perdido nada muy brevemente perfecto también me gustaría dar las gracias a todo el mundo que ha participado en esta presentación y que me ha dado su opinión que me ha dicho al principio pues céntrate más en esto o da más ejemplos de lo otro tenemos una pregunta y estas instrucciones son estándares o específicas para Ramsar pues gracias por su pregunta es una buena pregunta y no estos consejos no son consejos específicos para Ramsar son consejos pertinentes para cualquier propuesta de proyecto tanto para proyectos pequeños como medianos lo que quería decir es que el objetivo de esta presentación para las partes contratantes de Ramsar sabemos que a menudo están ustedes preparando redactando propuestas pequeñas y medianas y quería dar ejemplos de la zona de los humedales los consejos que he dado aquí son útiles también fuera de Ramsar de hecho hemos dado ejemplos hemos dado oportunidades de financiación gestionadas por la convención por el secretariado también se encuentran en la guía en un marco como el NGAT Fund y el Wetlands Fund for the Future hemos hablado hemos dado consejos para poder redactar y obtener resultados más claros y ello es porque el secretario de la convención junto al después de las propuestas recibidas a lo largo de estos años pues un poco es la síntesis de aquellos puntos más débiles con lo cual el consejo central pues es centrarse en dos tres objetivos gracias por la pregunta veo que me piden un ejemplo de propuesta en el último enlace en pantalla aquí tienen ejemplos ejemplos en inglés son lo siento no tengo ejemplos en otros idiomas y a mí a menudo me gusta decir que un ejemplo de propuesta de proyecto bien redactada no siempre es un ejemplo que haya conseguido financiación y esto ocurre podemos concebir un proyecto muy bien presentarlo de manera muy clara y muy pertinente y no recibir financiación por parte del donante el hacer una buena propuesta de proyecto es apostar por un éxito por obtener una financiación pero no siempre es garantía de ello al mismo tiempo como evaluadora también he visto proyectos que una vez puestos en marcha una vez ejecutados son muy positivos bien ejecutados pero al volver a los documentos del proyecto me digo caray el documento en sí mismo no era no era muy claro tampoco no estaba muy bien presentado no era el mejor ejemplo con lo cual no siempre se corresponde pero les aconsejo siempre de informarse por internet de ejemplos o incluso pedir al secretariado si les pueden proporcionar ejemplos y le remito también a los ejemplos en inglés del enlace no sé si hay más preguntas Sharon no pues ya no hay más preguntas nos dejamos algunos minutos a ver si alguien si alguien tiene algo otra pregunta aquí tenemos otra pregunta entonces nos preguntan si es preferible presentar la problemática y la solución en el resumen directamente no la persona no comprende bien la diferencia así pues sí yo les aconsejo presentar ambos elementos hay que describir el acercamiento general la visión general de nosotros como organización nosotros proponemos el mejorar la calidad de agua del lago mediante actividades de siempre vuelvo los mismos ejemplos pero actividades de por ejemplo de formación y de gestión este lago tiene el riesgo de de la contaminación así pues hay que explicar el problema la problemática pero no empezar a enumerar problemas y problemas y el donante acabará leyendo hasta el final y al final de todo escondido en el párrafo veremos la solución no hay que presentar los dos podemos empezar con la solución podemos empezar con una frase positiva potente y después un par de frases para explicar las problemáticas que atajaremos y gracias por la pregunta pues pronto acabaremos no sé si tienen no sé si quiere despedirse de nuestros participantes o hacer algún último comentario bueno simplemente quería dar las gracias la última pregunta era útil y si me permites volveré a un punto clave espero que a todo el mundo le resulte útil esta presentación después podrán evaluarla tendrán una pequeña encuesta que contestar también pueden descargar la presentación y revisualizarla y compartirla con sus compañeros y les deseo a todos ustedes todos los éxitos con sus propuestas de proyecto y de búsqueda de financiación y continuar en su trabajo de conservación que es un trabajo muy importante en el que todos estamos en el mismo barco así pues gracias a Sharon y a todo el equipo por su ayuda técnica y espero que todo haya ido bien y gracias a la participación del intérprete y de todo el mundo muy bien muchas gracias ya hemos finalizado hemos finalizado este webinario muchas gracias Julie a nuestra formadora invitada por toda la información y consejos que nos ha dado muchas gracias a todos ustedes por haber participado en el webinario y por su participación activa y a las preguntas y les recordamos que pueden responder la encuesta que les enviaremos al final del webinario y muchas gracias de nuevo por sus comentarios también les recordamos que este webinario sea grabado con lo que les enviaremos la grabación junto con la presentación en powerpoint de esta formación muchas gracias y hasta otra ocasión que les enviaremos a la presentación Gracias.